Ataca Cerro, es Gamarra, Gamarra por derecha, escapó Gamarra, miró el área, va al centro para Chucarro. Golazo. Gol de Cerro Porteño. Cerro, Cerro, Cerro. A Chucarro, a Chucarro. Jorge a Chucarro, para pegarle de primera de volea. Fantástico, fabuloso remate. Gran contra de Cerro, cabezada por Gamarra. Golazo de Chucarro, el ciclón se pone arriba. Cerro, le está ganando Olimpia en el Superclásico. Gran gol de Chucarro. Cerro 1, Olimpia 0. Impresionante, un gol de primer mundo, un gol de un nivel excepcional. Este que consigue Jorge a Chucarro, después de un trabajo excepcional previo de parte de Gamarra, que hace una diagonal tremenda, hasta que llega hasta el costado derecho, y es el centro pasado que lo toma la carrera a Chucarro para marcar un gol. Que no le deja ninguna chance a la Chic, por la potencia que le da al balón y también la colocación, que cruza toda el área para incrustarse en el arco de Olimpia, y hacer que el marcador ahora sí refleje la realidad del partido.